La Plaza de la Esperanza La Plaza de la Esperanza Como fuente de herida y purificación del dolor de las personas que por aquí pasaron Pero también el agua, en su devenir, permitirá remontarnos y rescatar Los sueños de cambio social de aquellos jóvenes de los años 70 Y las distintas muestras de resistencia y rebeldía Solidaridad y compañerismo Que en este lugar se vivieron a pesar del horror y la inhumanidad de los represores y carceleros Muchas gracias y nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas A esta reinauguración de la Plaza de la Esperanza Aplausos Aplausos Nuestra tarea es rescatar los vestigios de un pasado doloroso Construir un futuro sin impunidad Derrotando el peso del olvido Es por esto que nos hemos propuesto poner nuevamente en pie Una política de derechos humanos en nuestro ministerio Sepan amigos Que prontamente nos encontraremos para estrechar y coordinar los futuros pasos de colaboración En pos de la defensa de la memoria y derechos humanos para que nunca más Un abrazo afectuoso y solidario Víctor Osorio Reyes, Ministro de Bienes Nacionales Gracias Este lugar para Peñalolén, la Villa Grimaldi, es un lugar muy especial No solo para quienes vivieron el horror Sino que también para las futuras generaciones y las nuevas generaciones Yo estoy aquí con mis hijas Y cada vez que hay una actividad acá A veces quiero que me acompañen Quiero que me acompañen porque quiero que conozcan este lugar Y en la lógica de su edad también Poder explicarles lo que aquí ocurrió Y que este lugar sirva para que las generaciones Aprendan Aprendan de los derechos humanos Yo creo desde la perspectiva de la historia Pero también desde lo que El ser humano a veces es capaz de hacer En contra de otros Y yo creo que eso a veces Lamentablemente hay que vivirlo O mostrarlo crudamente También a veces para que otros puedan aprender También decir que La Villa Grimaldi es un lugar No solo de memoria Sino que además junto con la memoria Un lugar y un espacio cultural importante Para la comuna Donde se hacen muchas actividades culturales Durante el año Y por lo tanto tenemos un trabajo permanente Y queremos seguir trabajando Por supuesto como municipio Con todos ustedes Para poder seguir desarrollando actividades Y potenciando este espacio Como patrimonio de esta comuna Pero además Patrimonio yo diría Del país Y hoy día yo diría Del mundo Estamos recordando a los compañeros que fueron asesinados A los que desaparecieron Ese es el dolor más grande que nos queda A quienes estuvimos en este lugar Y cada homenaje que se hace Tiene presente la memoria De quienes ya no están Pero también con una mirada de futuro Entendemos que quienes Entregaron sus vidas Luchando contra la dictadura cívico-militar Tenían aspiraciones e ideales Que hoy día están plenamente vigentes Nosotros los vemos en las calles Los vemos en las luchas del pueblo mapuche Lo vemos en cada lucha En cualquier aspecto de la sociedad chilena En que tenemos temas pendientes Respecto a la superación de las injusticias A la superación de un modelo económico injusto Por lo tanto Todas las luchas que hoy día están En las calles Están en las instituciones Están en los colegios En las universidades Están en los pueblos Están en los pobres del campo Y la ciudad Representan la lucha Por la cual ellos Entregaron sus vidas Todo lo que se está haciendo hoy Acá en el Parque por la Paz De Villa Grimaldi Contribuye a las nuevas generaciones Para saber lo que en este centro De detención y tortura sucedió Por eso lo que hoy se está reinaugurando Tiene mucha importancia Porque permite a las nuevas generaciones A los jóvenes Incluso a los niños Que al venir acá Podrán tomar conocimiento De que si bien es cierto Esto se ha transformado en un parque hermoso Aquí se cometieron Los más horrendos crímenes Donde no se respetó la vida A hombres, mujeres, jóvenes Incluso niños Siento mucha responsabilidad De entregar una imagen De calidad Y yo en este momento Me siento tranquila Sobre todo De que si Esa imagen Está más completa ahora Y creo que se puede entender Un poco más el significado Y cada persona También le va a dar su interpretación Es parte del arte Eso Que cada persona Interprete lo que está bien Es parte del arte Amén Es parte del arte